Música En 3, 2, 1, suelta loco La primera no se baila, voy directo al corazón Ey, vamos a cantar una canción Little, mira a este maricón No hace falta ni rapearle, pierdes solo el cabrón Cállate hermano, sabes que en esto yo te acribillo Porque esta vez el estilo del vinilo, si yo lo pillo Escucha hermano, en esto te acribillo Tenemos aquí la hamburguesa y aquí el puto palillo El palillo, el palillo, el palillo, el palillo Hijo de puta, te las vas a tragar a pares Quieres hacerlo conmigo y rompo instrumentales Has cogido la confianza, este no equilibra la balanza Porque yo está al peso de todos los mortales Ay, escúchame, hermano, lo hago, lo siento Pilla este estilo, si yo traigo todo el portento El palillo y la hamburguesa en el momento Entonces no me comas, ya me estoy yendo corriendo Cállate, sabes que en esto yo te vengo a reventar Porque sabes que con una rima, hermano, yo te vengo a matar Escúchame, primo, que vengo a reventar el elite El elite, el hecho es puto rap Y si la puedes terminar, que así mejor Hijo de puta, yo soy el hardcore Hay una cosa que te tengo que explicar El elite siempre con poco es igual a pequeño Igual que tus sueños que no salen de esta puta mentalidad No salen de mentalidad, no lo veis Y es que la verdad, hermano, que parece Esa sagre y en el freestyle no lo estás viendo Por todos los lados recibiendo Eres un alelado, ¿acaso tú no lo estás viendo? Cállate porque sabes que te vengo a reventar Porque el hijo es todo mejor y te viene a matar Escucha, hermano, te vengo a reventar Y descarme de por esta batalla, el karma te va a castigar Lo ha dicho el hardcore por mí No hay nada más que decir Porque esto parece una comedia Tú no tienes ni mensaje, tú eres mi sastre Así que las putas las quiero hacia la media Qué poco, qué poco Qué poco, qué poco Qué poco, qué poco